La Verdad Vanacuareo, guerrero La puerta a mi municipio Tu sinuosa carretera Me lleva siempre a mi sitio Esa corriente de albanzas Y la ribera del oro Baña tu preciosa gente Lo que les da su decoro Profundo y meditativo Vigía el cerro del campo La empresa de la caldera Te tiende un precioso manto El sol que flujo que llega Le da un color a mi piel Que te es bronceada Yo soy lo que me formó Más fiel El campo mi dulce escuela En donde yo me eduqué Allá cerquita del cerro Fue donde yo me gradué La Sierra de Guayameo Termómetro regional Regulando tu belleza De hermosura sin igual Bajando por Carachurio Me dirijo a la parota Ahí me acordé del pino Por San Rafael Vía corta Ahí me acordé del pino Por San Rafael Vía corta La Sierra de Guayameo La Sierra de Guayameo La Sierra de Guayameo Si visito Aratichambio La calidez de su gente Cupón me espera Mi sueño El terrero está pendiente Chirichicuero guerrero Y las juntas de Cujarán Voy a cruzar el río Balsas Allá por Pitacuarán Alita mi corazón Lo compartió la parota Cirándron y pico Ay, qué linda es esa cosa Alita mi corazón Lo compartió la parota Cirándron y pico Como formando una rosa El sol que plomo me llega Le da color a mi piel De test bronceada yo soy Me considero muy fiel Soy de municipio bravo Con orgulloso yo estoy Cirándarense señores A donde quiera que voy Cirándarense señores A donde quiera que voy